En Canarias Sí compañeros, nos hemos acercado hasta la emblemática cafetería Yasmina aquí en Teldez, donde este fin de semana van a vivir también su particular derbi van a competir para ver quién tiene el bocadillo, el mejor bocadillo de aquí, de nuestra tierra, de Canarias Estamos con Ignacio, uno de los dueños de este emblemático, de esta emblemática cafetería Ignacio, cuéntanos, ¿por qué les hace a tu bocadillo tan especial? Bueno, el bocadillo es muy especial porque es muy buena pasta y le ponemos muchísimo cariño Hacemos un sistema de asado tradicional, se está a 12 horas toda la noche asando ese horno tradicional de piedra y eso le hace hacer un asado muy despacio, con lo cual va rompiendo la fibra de la pata de tal forma que la deja totalmente crujiente y blandita Además, ustedes han sido galardonados para este premio porque son de las pocas cafeterías que venden casi más de mil bocadillos al año, o más Al año no diarios, pero no son mil, diarios son mejor 700, 800 bocadillos, depende del día, ¿no? Y sí, hemos tenido muchísimos premios, la verdad es que para nosotros es único producto Vendemos solamente el bocadillo de pata, pata con queso, o alioli o tal Pero no es al uso de cualquier cafetería que tiene un montón de productos y el bocadillo es uno más, ¿no? Nosotros es, para nosotros es, es único producto y bueno, pues lógicamente lo tratamos con muchísimo cariño y muchísimo conocimiento, ¿no? Entonces tú me puedes confirmar aquí mismo que tu bocadillo opta más al título de este derbi que el de la Garriga de Tenerife, ¿no? Bueno, nosotros queremos mucho tener a los tinerfeños y tenemos muchos clientes tinerfeños, ¿eh? Pero en este caso yo creo que vamos a hacer 1-0 seguro, ¿eh? Que vamos a ganar, que vamos a ganar Y para el derbi de mañana, ¿tienes algún pronóstico o no sabrías tampoco decirlo? Pues hombre, yo quiero que gane la Unión Deportiva, claro, el equipo de esta isla, ¿no? Pero ya te digo que son todos muy amigos, tenemos infinidad de clientes de Tenerife que vienen muchísimo por aquí Son clientes como de aquí mismo, vamos, de la isla, ¿no? Perfecto, muchas gracias Ignacio Bueno, ahí está el bocadillo de pata, de Yasmina Y también vamos a intentar ver... Javi, perdona que te corté Vamos a ver ese bocadillo Vamos a ver ese bocadillo de pata Cógelo, Javi, para que la gente lo vea Ah, mirá El pedazo de bocadillo que es Primero te lo hago para que veas la materia prima Ahí está, déjalo Porque lo he hecho yo Perfecto, así sería mucho mejor Ahí está el bocadillo de pata Aquí, a este lado, de Yasmina, el tel de Gran Calaria Y a este otro, el bocadillo de tortillas Que mira, acá está Javi, lo cogió El bocadillo de tortillas de la Garriga En Santa Cruz de Tenerife Ahí tienen esa posibilidad de votar En gastrocanaria.com En sus redes sociales Ya lo saben, por ahora va ganando El de la Garriga, de la isla de Tenerife De José Carlos ¡Gracias! ¡Gracias!